¡Uf! ¡Qué calor! Si este verano te estás derritiendo de tanto calor... Aquí tenemos nuestros fresquísimos granizados caseros. Para hacerlos vamos a necesitar cubiteras, refresco, colorante alimentario y algunas cositas de decoración. Paso 1. Llenamos las cubiteras de refresco. Es mejor de lima a limón porque es transparente y así tendremos un resultado más bonito. Paso 2. Ponemos en cada hueco el colorante alimentario. Con una gota en cada uno bastará. Nosotros hemos elegido los colores azul, rojo y amarillo. Paso 3. Con un palillito removemos el líquido. De esa manera el color quedará mejor. Paso 4. Lo metemos en el congelador unas 3 horas, hasta que se queden así, congelados. Paso 5. Paso 5. Metemos el hielo de colores en un vaso. Paso 5. Combinados como tú quieras. Combinados como tú quieras. Paso 6. Llenamos los pasos con nuestro refresco elegido. Paso 7. Y ahora es el momento de decorarlo. Si quieres puedes ponerle nata, esto es opcional, pero así quedará más rico. También podemos adornarlo con sombrillitas o con lo que más te guste. ¡Y cha-chan! Aquí están nuestros refrescantes granizados para el verano. ¡Hasta el próximo Planeta Chinijo!